Aquí tenemos una vaina, pero hablando de asmor. Estamos hablando, ¿cierto? Y hablando de cosas románticas, ¿cierto? Tenemos un mensaje ahí. Recuerdo que hubo una frase que me cambió la vida hace muy poco y empezaba con ya todo estaba preparado para enamorarte. Y esa frase salió principalmente de conocerte. Nunca me imaginé que trabajando en un bar hubiera podido conquistar a una actriz tan famosa de mi país y que fuera incluso a verme a tocar en los bares. Ayudarme a recoger mis cables y todo. Y me enseñaste eso, me enseñaste a ser humana, me enseñaste que eres mi amiga más que mi novia. Me siento afortunado de poder ser el fan número uno de esta nueva etapa de tu carrera. Y soy el fan de ser tu mejor amigo. Te amo y, mejor dicho, vea dónde ando. Seguramente en un lugar muy hermoso. Pero nada va a ser más hermoso que estar a tu lado. Necesito, eh... Nixon, si me trae algo de insulina, ¿verdad? Porque me dio diabetes. ¿Qué es esa dulzura? Ay, no, qué... Pero mire que él le manda un mensaje cifrado. Él le dice muchas veces, eres mi amiga, amiga. ¿No querrá que se vuelvan más bien amigos? Lo mismo estaba pensando, ¿será? No, ¿cuál amiga? Eso es... Lleven, mala amiga, no. Pero es verdad que conocían en un bar. Sí, yo nunca salgo. Él tampoco sale mucho, pero de casualidad. Un día, él por su cuenta y yo por la mía decidimos salir. Yo a un cumpleaños y él acompañaron a un amigo. Ese día nos encontramos. Mira que a mí no me gusta... O sea, a mí un hombre que me quiere caer ya no es opción. Ah, listo, listo. O sea, a mí un hombre que me trata de conquistar ya no es opción. Me gusta cuando algo se da como... Cuando algo es real, como que nace así de repente, de la nada. Y así fue con él. Nos conocimos y bueno, ahí empezó todo. La verdad, yo le caí porque uno por lo general de mujer como que espera que el hombre te caiga. Yo no, yo no. A mí no, la verdad, pues tú ni me gustas. No, sigue participando, la verdad. Vamos a analizar tu propuesta.